Ya nos vemos a la bajada Microproduce Status Status Radambato Negro Radambato Negro Radambato Negro Radambato Negro Ya, ya me conoce Somos tipos serios, se nota en la pose Le traigo buena muca pa' que usted la goce Conmigo es una sola por si lo conoce No amigo, no estamos jugando Voy claro con los míos, yo sé con quién ando Usted por hablador ya lo están buscando Escondarse en su casa que lo andan velando Voy pa' fina, conciencia elegante No me creo el mejor, pero estoy adelante Por su santo y creo vicio del desplante Me camino solo, ya no hay quien lo aguante Nega, voy con mente de esta tega Voy pa' la cima, vas conmigo Llegas, más lo que me estorba yo lo dejo en la juega Puedo caminar solo, no hay espacio en la acera No hay espacio en la acera Say what, say what, say what Va camino solo yo Suena, 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 suena Por su santo y creo vicio del desplante Va Honor al mérito, karma de cínico Comente fría, pensamiento crítico Amistades falsas cortadas de modo clínico Lo tuyo es puro juego, lo mío es deporte olímpico Purito, veneno, papi DM2 A los míos como debe ser Mijito, yo estoy bien, ya se me pasó Y no, no me morí, no hacía rap por hacer Pana, pastilo, un rap gourmet Con deliciosas fases que vas a saber Me muevo por las pistas, soy un masterchef Master en las rimas, I am the big flex Va con flow pesado Más si me preguntas te diré, ya fue Con usted no te hablo Córtame el saludo, ya murió, soy fresh Fresh, 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 fresh Soy fresh Como usted no te habla Para mí murió así, aunque soy fresh Black, black Black, black Black, black 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 Gracias.